Música Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave Esta noche vamos a conversar sobre los 72 años de la inauguración de la Plaza Altamira La Plaza de Caracas El 11 de agosto de 1945 fue inaugurada la Plaza Altamira Diseñada por el arquitecto turco nacionalizado venezolano Artur Khan Y construida por el conocido urbanizador de la época Luis Roche Su construcción comenzó en 1940 en los terrenos de la hacienda El Paraíso Y en un territorio aproximado de 110 hectáreas Una de las cualidades más resaltantes de la Plaza Altamira es su obelisco En su momento considerada la edificación más alta de Caracas Con un total de 45 metros de altura En el año 1967 se oficializa el cambio de nombre de Plaza Altamira por Plaza Francia Luego de un convenio entre las dos ciudades para tener parques con sus respectivos nombres Para el constructor Don Luis Roche originalmente sería una plaza suntuosa Acogedora y bellamente iluminada con lindos jardines Y un esbelto obelisco para la época más elevado que la Catedral de Caracas La Plaza Altamira es un lugar que marca en las últimas décadas La historia del crecimiento de la ciudad en el centro de modernas urbanizaciones Y que cobra un nuevo impulso con la construcción del metro de Caracas Ha sido también un lugar para actividades culturales, recreativas Y también en los últimos años un punto de referencia de actividades políticas Como en su momento fuera la Plaza Oleari en el silencio Para hablar sobre la historia y la importancia arquitectónica aún vigente de la Plaza Altamira Ahora Plaza Francia Nos acompañará el arquitecto y especialista en restauración Ramón Paulini Recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos Ya regresamos Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales